Música El nuevo te calindrá Música Ese es el nuevo guapando que yo le santo Se lo dedico a mi padre que quiero tanto Cuando suenan los violines y las tropezas Con el arpa y la vigüera es una pieza Ese es el guapando, ese es el guapando Ese es el guapando, nuevo guapando Ese es el guapando, ese es el guapando Ese es el guapando, nuevo guapando